Música Hola guapi Bueno pues hoy vengo a traeros otros apartados de favoritos Y nada, coincide con finales de verano o principios de otoño e invierno Así que bueno, ya veréis que muchas cosas coinciden así, bueno la mayoría Un poco con el verano, pero no me quería alargar más y os lo he hecho ya Primero vamos a empezar con el cabello Para el cabello tengo de favorito este peine de Mercadona Que venía con otro para desenredar Y al final me gusta más este que el que fui a buscar, que era el otro Creo, si mal no recuerdo que valía de 2 a 3 euros o de 1 a 2 euros Ahí tenemos entre 1 y 3 euros Que no me acuerdo exactamente cuánto era, los dos Y nada, desenreda súper bien, para marcarme la línea y demás me encanta No sé, me encanta como desenreda, no pesa nada Me parece mucho más práctico que el otro por la forma de cogerlo Así que nada, para mí se convirtió en un favorito a último de verano Para el rostro he elegido pues mi contorno de ojos de Les Cosmetics que ya lo habréis visto por ahí en mi blog muchas veces Pero que me gusta mucho porque me deja esa sensación fresquita en la cara y además pues ayuda a paliarme un poco tanto las ojeras como las bolsas Su precio es de 4,20 y lo venden en Carrefour, trae 15 miligramos Mi favorito en cuanto al maquillaje va a ser este primer de Vivo Cosmetic Su precio no llegaba a los 3 euros, si mal no recuerdo Y bueno, es un primer matificante para pieles grasas Entonces pues yo, ¿cómo lo uso? Pues me lo he hecho por toda la cara antes del maquillaje Eso sí, yo no lo uso todos los días, lo uso cuando me voy a poner base de maquillaje Y me encanta cómo se trabaja encima los correctores, cómo se trabaja la base Me gusta muchísimo, trae 25 mililitros y esto dura un montón porque con nada que te eches cubre toda la cara muchísimo Así que eso, por eso se ha convertido en uno de mis favoritos de temporada Para el cuerpo de favoritos he elegido Nivea bajo la ducha que también lo habéis visto que lo he nombrado por ahí un montón de tiempo Nivea bajo la ducha es un acondicionador de piel, es decir, tú te lo echas, te enjuagas y te hidratas Y a la vez pues no sales de la ducha o para vestirte con esa sensación sec, esa sensación pringosa Que te dejan alguna jodimil y encima en el verano se suda, se resbala así por la ropa Incluso hay veces que se suele manchar, en fin Estas cosas no te pasan con Nivea bajo la ducha Por eso a mí me encanta porque yo cuando me ducho por la mañana antes de irme a trabajo y me lo pongo Pues la verdad es que es una gozada Sí que es verdad que antes lo usaba mucho más cuando ha hecho más calor Que ahora los días que hace más calor me lo pongo y los días que hace menos calor pues me pongo mi hidratante normal ¿Por qué? Pues porque es un producto caro Es un producto que yo no me lo puedo permitir usar todos los días Porque si lo uso todos los días en un mes lo tengo gastado Y esto vale por lo menos 6 euros O sea que vale que trae 400 mililitros pero te lo echas por todo el cuerpo y se gasta bastante Entonces pues nada, eso lo único es el precio Pero bueno después en cuanto al producto y lo que promete le doy un 10 porque es que me encanta el Nivea bajo la ducha Este es el bote, grandecito Así que nada, otro favorito Para las uñas o el tema manicura he elegido este esmalte En este caso no me lo compré yo, me lo regaló mi prima Amanda Es de Christian Life y es este color de aquí Trae 10 gramos y lo que no os puedo decir es la numeración porque se ha borrado Pone 120 y tanto pero claro es que se ha borrado de ahí de la pegatina No os puedo decir la numeración Y bueno es este verde esmeralda con mucho brillo precioso Que yo en las uñas de las manos pues probablemente no me lo pondría porque soy más bien De colores así tipo rojo, coral, fusia, malva y demás Pero sí que vamos de hecho lo tengo puesto ahora mismo otra vez en las uñas de los pies aunque no sea verano Y es que me encanta como queda, me encanta como queda con lo que a continuación os voy a enseñar Que es mi favorito de ropa Bueno esta vez son unos zapatos pero bueno Estas chacras se han convertido en mi favorito Me encanta la combinación que tiene con este verde esmeralda Son plateadas con un montón de reflejos ¿Vale? Según les dé la luz pues se ven rosas, verdes, azules Son de Stradivarius, como veis aquí en la suela trae el símbolo Y me costaron 15,99 en rebajas Y estas chacras me las compré así por comprármelas porque fui a un centro comercial y se me rompieron las que llevaba puesta Y entonces pues digo me tengo que comprar otra porque si no me tengo que volver a casa Así que me compré esta, me han dado todo el resto de verano Y el verano que viene también porque están intactas y no he parado de ponérmelas porque Para complementos lo que he elegido de favorito es mi bolso de Misaco No me lo quito vaya donde vaya y vaya del color que vaya Yo veo que pega con todo, lo mismo puedo parecer un payaso pero es que al final pega con todo Y es que me encanta, también me lo he puesto mucho con las mismas sandalias plateadas y me encanta Es un bolso como ya os digo de Misaco Me lo compré en Sevilla con descuento en los arcos Que fue una noche de esta que había, que estaban los comercios abiertos hasta las 12 Y todo tenía, algunas tiendas estaban sometidas a algún descuento Y bueno, tenía un 20% y me lo compré El bolso, el precio original del bolso son 29,99 29,90 y a mi me costó sobre unos 25 euros Así que bueno, por ahí lo veis Tiene la correa así, es sensible también Tiene aquí dos imanes, dos botones de imanes Y tiene aquí otro bolsillo Y es pues así, es negro, ¿vale? Después en la cremallerita pues trae la cremallera esta de Misaco Y nada, estoy encantada con él Me va a durar mucho tiempo Y le voy a dar verano que viene más caña todavía Después también me pidieron por ahí que hiciera más secciones así un poquito más originales Y nada, he decidido poneros mi canción favorita de este tiempo Y va a ser una de Niña Pastore que se llama ¿Y para qué? Como no os la puedo poner por aquí porque tiene copyright Pues os dejo el enlace debajo y así le echáis un vistacillo si queréis Para que os guste el flamenco y la música latina Seguro que también quería deciros mi momento favorito Pero como estoy ahora mismo en una etapa de mi vida muy feliz Me he pasado un verano increíble Ha sido uno de los mejores veranos de mi vida Porque no he parado de salir, no he parado de conocer cosas También he trabajado, por lo tanto también aprendí a mucho Y bueno, soy feliz Mi vida es guay Así que nada, tengo muchos momentos Os voy a dejar con una fotito por aquí ¿Vale? Para que veáis un resumen de esos momentos Que también os las pongo en el blog Y nada, espero que el vídeo os haya gustado Como siempre, si te gusta, manita arriba Suscríbete a mi canal Y nos vemos en las redes sociales Os dejo con la foto ¡Chao! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!